Uy, se pone negadete papu, se pone chévere, se pone bonito Uuuuh, yeah yeah, yeah yeah Tu mirada no me engañará más, tus besos ya nos averiguar Otra mujer te roba el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito a ti, pero tu amor ya no es fácil Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, podrán volar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás bajo por mí Ratos felices contigo pasé, después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela, dice que con otra tú eres feliz Y chicas, ¿cómo dice? No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Me necesito, me necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás bajo por mí Seguimos, seguimos, seguimos Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Los que están envueltos, mami, desnúdate Perréame, bailoteame Los que están envueltos, mami, desnúdate Perréame, bailoteame Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón Y después te como completa Y seguimos, y seguimos bailando, seguimos gozando Y una bulla para Mayori Una bulla más fuerte y para Mayori Oye, seguimos Y seguimos Y tra, 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 tra vehicles ¿Vis uno? 6 signos Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, se la sabe ya Track, 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 Tracké, Track Track, 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 Track Tra, 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 tra. No me trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, será tu prima, y a mí me quiere para más. No me trates, no, no le trates de engañar, sé que tú tienes a otra, será tu hermana, y a mí me quiere para más. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita el caramelo. A todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque la siempre tiene. Le gusta el grande, le gusta el grueso, lo chupa, lo saca, lo chupa, lo saca el caramelo.